Que bellos son tus ojos, linda morena, tus ojos adormecidos y soñadores Donde puso la aurora, su luz heredal y la noche, sus sombras y sus pulgones Cuando pasas alegre y apresurada, bajo un mando de cinta, suelto el cabello Es un airón de rizos, blonda cascada, que ondula juguetona sobre tu cuello Te envidiarán las vírgenes del oriente, tu gracia de sultana, tu ganadura Y la risa que entreabre tu labio ardiente, de una roja camellia con la frescura Entra pues a la vida, la primavera, eliotropos y nardos riegue a tus pasos Son flores sin espinas, niña hechicera, adelanta sin miedo tu pie de raso